vemos como la evolución ha sido sencillamente increíble, espectacular, brutal, llámalo como quieras pero es que este cambio seguramente sea uno de los cambios más espectaculares que hemos visto a lo largo del tiempo en este canal Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo veremos 4 casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética en concreto veremos un caso de un paciente que partía con una alopecia de grado 3A en la escala Norwood-Hamilton que estaba avanzando a un grado 4A un caso de un paciente que partía con una alopecia difusa y dos casos de pacientes que partían con alopecias de grado 3 en la escala Norwood-Hamilton y sin más dilación empecemos con el primer caso en este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3A que estaba avanzando a un grado 4A incluso se podían ver los primeros indicios de un grado 5A y este paciente utilizó un miligramo al día de finasteride minoxidil en espuma al 5% dos veces al día y el marroler de 1,5 milímetros una vez a la semana durante 3 meses y medio y algo a destacar en el caso de este paciente es que utilizó minoxidil en espuma en vez de minoxidil tópico puesto que en su caso le resultaba mucho más cómodo y le gustaba mucho más como le dejaba el pelo minoxidil en espuma comparado con minoxidil tópico aquí tenemos el estado de la alopecia del paciente antes de empezar el tratamiento y como digo tenía una alopecia bastante avanzada un grado 3A que estaba avanzando a pasos agigantados a un grado 4A incluso podemos ver como digo los primeros indicios de un grado 5A y aquí tenemos el estado del paciente tras un mes de tratamiento y vemos como aunque la mejora no ha sido demasiado evidente sí que se pueden apreciar como en algunas zonas aparecen pelos un poco más gruesos donde antes había pelos miaturizados, pelos que se están convirtiendo, que pasan a ser de pelos miaturizados a pelos terminales y en esta siguiente imagen podemos ver el estado de la alopecia del paciente tras tan solo 2 meses con el tratamiento vemos como en este momento parece que el paciente experimenta un efecto shading donde podríamos decir que quizás se encuentra con un estado capilar similar o incluso peor que al principio pero es que esto es debido quizás si la apariencia es mejor que la de antes de empezar el tratamiento es debido a que el pelo está más largo en esta imagen que antes de empezar el tratamiento pero sí que podemos apreciar como incluso en la zona de la coronilla se aprecia como tiene un estado capilar ciertamente peor que al principio y como digo en este momento es cuando el paciente experimenta el efecto shading más drástico y aquí tenemos el estado de la alopecia del paciente tras tan solo 3 meses con el tratamiento vemos como ahora sí que se puede apreciar una mejora realmente significativa cuando comparamos esta imagen con la imagen de los 2 meses vemos como el cambio ha sido sencillamente increíble vemos como realmente en todas las zonas donde antes tenía pelos miaturizados ahora estos se están convirtiendo en pelos terminales sanos vemos como claramente en las zonas donde antes el paciente tenía zonas despobladas donde prácticamente no se podía apreciar nada de pelo ahora sí que se aprecian estos pelos terminales que están empezando a salir todavía no está cerrado su caso por completo pero sí que vemos una mejora realmente significativa pero lo realmente increíble en el caso de este paciente viene en la imagen tras 3 meses y medio con el tratamiento la tenemos aquí y es que vemos como el cambio ha sido sencillamente brutal es que incluso entre los 3 meses y medio y los 3 meses la mejora ha sido sencillamente increíble pero es que cuando comparamos la imagen de antes de empezar el tratamiento con la imagen tras 3 meses y medio con el tratamiento vemos como la evolución ha sido sencillamente increíble espectacular, brutal llámalo como quieras pero es que este cambio seguramente sea uno de los cambios más espectaculares que hemos visto a lo largo del tiempo en este canal y realmente podemos decir que el caso de este paciente ha quedado finiquitado por completo prácticamente tras tan solo 3 meses y medio con el tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride noxidil al 5% y el hermaroller de 1,5 milímetros una vez a la semana y esta última imagen fue tomada exactamente hace 2 años el paciente nos comenta que ha mantenido el tratamiento durante todo este tiempo y ha conseguido mantener las ganancias obtenidas tras los primeros 3 meses y medio con el tratamiento pero nos comenta que no ha conseguido mejorar de forma significativa su estado capilar tras esos primeros 3 meses y medio y algo que tienes que tener en cuenta es que si en tu caso experimentas una mejora muy rápida y drástica con el tratamiento como en el caso de este paciente lo normal es que tras esta mejora rápida y drástica no consigues una mejora significativa por lo que realmente el objeto del tratamiento debería ser mantener las ganancias obtenidas más que conseguir mejorar aún más y esto no quiere decir que sea imposible mejorar aún más tras experimentar una mejora drástica y rápida con el tratamiento pero lo que sí que quiere decir es que las mejoras que podremos obtener desde ese momento serán mucho más pequeñas y mucho menos significativas que la mejora que obtuvimos al principio del tratamiento y existen numerosos estudios que avalan esta teoría hay que tener en cuenta que el primer año es el año más importante con el tratamiento el año en el que conseguiremos los mejores resultados y a partir de este año podemos conseguir mejoras pero estas no serán tan drásticas y serán mucho más lentas por lo que realmente lo realmente importante el motivo por el que realmente debemos mantener el tratamiento es sobre todo para mantener las ganancias obtenidas durante ese primer año en este segundo caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia difusa y este paciente utilizó un miligramo al día de finasteride hipnoxitil al 5% dos veces al día durante cuatro meses en esta imagen podemos ver el estado de la alopecia del paciente antes de empezar el tratamiento y como vemos tenía una alopecia difusa que estaba repartida por toda la parte superior de la cabeza incluso podemos apreciar ciertas zonas con calvas donde prácticamente no se puede apreciar ningún pelo miotrizado en esta zona y aquí tenemos el estado de la alopecia del paciente tras tan solo cuatro meses con el tratamiento y vemos como el cambio ha sido sencillamente brutal y es que prácticamente ha cerrado su caso por completo y es que vemos como el cambio tras tan solo cuatro meses con el tratamiento ha sido realmente increíble es que es llamativo como una persona puede pasar del estado inicial con el que partía este paciente a este otro estado tras tan solo cuatro meses donde prácticamente es imposible apreciar que esta persona tenga alopecia y algo que he explicado en numerosas ocasiones en el canal es como pacientes con alopecias difusas suelen responder de forma increíble a tratamientos como finasteride, minoxidil y dutasteride y como en este tipo de casos los resultados con el tratamiento suelen ser mejores que los resultados que este paciente podría obtener tras realizarse un injerto capilar y evidentemente uno de los factores más importantes a la hora de determinar qué tipo de resultado podremos obtener con nuestro tratamiento contra la alopecia androgenética es la cantidad de pelos miniatrizados que tengamos en las zonas afectadas por la alopecia que sean susceptibles de convertirse en pelos terminales sanos con el tratamiento y vemos como en el caso de este paciente realmente tenía una gran cantidad de pelos miniatrizados repartidos por toda la cabeza y como el caso de este paciente era un claro caso de una persona que podía experimentar un cambio drástico y brutal con el tratamiento y de nuevo desde esta última imagen han pasado ya dos años y el paciente nos comenta que durante este tiempo ha mantenido el tratamiento y ha conseguido mantener las ganancias obtenidas que no ha experimentado ningún efecto secundario en este siguiente caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 en la escala Norwood-Hamilton y este paciente utilizó 0,5 miligramos al día de finasteride y RU58841 durante dos años y medio en esta imagen podemos ver el estado de la alopecia del paciente antes de empezar el tratamiento a julio de 2019 y como vemos el caso de este paciente era un claro caso de un Norwood 3 donde tenía afectadas principalmente la zona frontal y las entradas y aquí tenemos el estado de la alopecia del paciente a enero de 2020 y como vemos la mejora que ha experimentado en este tiempo ha sido bastante evidente aunque realmente todavía le quedaba bastante por cerrar la zona frontal y las entradas y en esta imagen podemos ver el estado de la alopecia del paciente a mayo de 2022 y si nos pasamos en esta imagen y la comparamos con las imágenes tomadas en julio de 2019 y enero de 2020 podríamos pensar que el cambio que ha experimentado este paciente tras dos años y medio con el tratamiento ha sido sencillamente brutal es que parece que ha cerrado por completo la zona frontal y las entradas y ahora prácticamente tiene una línea frontal completamente recta pero si vemos ahora otra imagen tomada ese mismo mes también en mayo de 2022 vemos como realmente el estado capilar de este paciente no era tan bueno como aparentaba en la anterior imagen y vemos como realmente no ha mejorado de forma significativa con respecto a enero de 2020 y realmente en el caso de este paciente el tratamiento no ha conseguido regenerar demasiado pelo en la zona frontal y las entradas pero lo que sí que ha conseguido este paciente por lo menos ha sido detener el avance de su alopecia y es realmente llamativo lo mucho que puede hacer un penado para aparentar tener nuestro capilar mucho mejor del que realmente se tiene y si bien es cierto que utilizar un penado estratégico nos puede ayudar para aparentar tener un estado capilar mejor del que realmente tenemos la realidad es que esto es mucho más fácil de hacer en una fotografía que en el día a día donde factores externos como el viento o el agua pueden arruinar nuestro penado y harán que nuestro estado capilar real sea mucho más evidente y me gustaría destacar dos errores que cometió este paciente de los que tú puedes aprender el primer de todos fue empezar utilizando 0,5 miligramos al día de finasteride en vez de un miligramo al día que es la dosis óptima y la dosis que ha demostrado ser más efectiva con la menor cantidad de efectos secundarios para tratar la alopecia androgenética como he explicado antes sabemos que el primer año es el año más importante con el tratamiento el año en el que conseguiremos los mejores resultados y por este motivo es tan importante empezar este primer año utilizando la dosis recomendada la dosis óptima de finasteride un miligramo al día y a partir de este primer año podría tener sentido o por lo menos podría tener más sentido utilizar una dosis más pequeña como por ejemplo 0,5 miligramos al día utilizar el tratamiento en días alternos pero como digo lo importante es empezar el primer año utilizando la dosis recomendada de un miligramo al día y lo mismo se podría decir si en tu caso estás utilizando tutasteride en vez de finasteride que lo recomendable es utilizar 0,5 miligramos al día durante el primer año y a partir de este primer año podría tener sentido utilizar dosis más pequeñas o en días alternos y el segundo error que cometió este paciente es no haber combinado finasteride con minoxidil puesto que sabemos que la combinación de estos dos compuestos reporta mejores resultados resultados significativamente mejores que solamente utilizar finasteride y qué es lo que puede hacer este paciente a partir de ahora para mejorar su tratamiento contra la alopecia androgenética pues bien lo primero que puede hacer evidentemente es añadir el uso de minoxidil tópico al 5% dos veces al día además puede añadir el uso de la crema de ketoconazol al 2% dos a tres veces por semana y por último puede añadir el uso de los amarrollers de 1,5 milímetros una vez a la semana y no te preocupes porque si quieres saber cómo utilizar el amarroller y la crema de ketoconazol te lo voy a explicar al final del vídeo y si pasado un año con el tratamiento este paciente no experimenta una mejora drástica o no está contento del todo con la mejora que haya obtenido evidentemente la única alternativa que tendrá en este caso será realizarse un injerto de pelo antes de seguir si este vídeo te está gustando dale al like y si te preocupa la salud de tu pelo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo en este cuarto caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton y este paciente utilizó 1,25 miligramos al día de finasteride es decir que partía la pastilla de finasteride de 5 miligramos en 4 trozos y consumía un trozo cada día utilizó el drama roller de 1,5 milímetros una vez a la semana durante dos años en estas imágenes podemos ver el estado de la alopecia del paciente antes de empezar el tratamiento y como vemos tenía una alopecia localizada en la zona frontal y las entradas pero que también tenía ligeramente afectada la zona de la coronilla y aquí tenemos el estado de la alopecia del paciente tras los primeros dos meses con el tratamiento y vemos que durante estos dos primeros meses ha conseguido mejorar de forma leve su estado capilar sobre todo la zona de la coronilla parece que se encuentra con un estado mucho mejor que antes de empezar el tratamiento y vemos como en ambas entradas en la zona frontal empiezan a aparecer pelos terminales donde antes solamente tenía pelos miaturizados y aquí podemos ver el estado de la alopecia del paciente tras los primeros tres meses con el tratamiento y en este momento el paciente experimenta un efecto shading que hace que se encuentre con un estado capilar peor que por ejemplo tras los primeros dos meses y en estas imágenes podemos ver el estado de la alopecia del paciente tras el primer año con el tratamiento y ahora sí podemos ver una mejora realmente significativa tanto en la zona frontal como en las entradas donde ha conseguido transformar muchos de los pelos miaturizados que tenía en las zonas afectadas por la alopecia en pelos terminales sanos y cuando comparamos estas imágenes con las imágenes del antes de empezar el tratamiento vemos como la mejora ha sido realmente increíble es que prácticamente en todas las zonas donde antes tenía pelos miaturizados ha conseguido convertirlos en pelos terminales sanos y es que el estado capilar de este paciente en este momento ha mejorado de forma drástica y ha pasado de ese Norwood 3 a prácticamente un Norwood 2 y en estas imágenes podemos ver el estado de la alopecia del paciente tras el primer año y medio con el tratamiento vemos como de nuevo ha sido mejorando poco a poco y se encuentra con un estado capilar bastante mejor que tras el primer año con el tratamiento y mucho mejor evidentemente que antes de empezar el tratamiento y en estas imágenes podemos apreciar el estado de la alopecia del paciente tras los primeros dos años y ahora sí que podemos apreciar como el cambio ha sido sencillamente brutal es que prácticamente ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia donde antes tenía pelos miaturizados y este paciente ya sí que ha pasado de ese Norwood 3 a un Norwood 2 donde prácticamente ha cerrado su caso por completo y es que cuando comparamos las imágenes de antes de empezar el tratamiento con estas imágenes tras dos años con el tratamiento vemos como el cambio ha sido sencillamente increíble es que parece otra persona y en estas últimas imágenes resulta casi imposible pensar que esta persona tenga alopecia y algo que destaca este paciente es que experimentó los primeros efectos visibles con el tratamiento tras las primeras cuatro semanas pero que a pesar de ello experimentó el efecto shedding más drástico tras los primeros tres meses además algo que nos comenta es que en su caso nunca dejó de experimentar el efecto shedding puesto que siempre veía que perdía pelos en la ducha y es que la realidad es que es normal perder hasta 90 incluso 100 pelos al día en personas que no tienen alopecia por lo que si en tu caso pierdes hasta 100 pelos al día esto no quiere decir que tengas alopecia puesto que como digo la gente que no tiene alopecia puede perder hasta 100 pelos al día y evidentemente esta pérdida de pelo no tiene nada que ver con el efecto shedding derivado del tratamiento contra la alopecia androgenética y es realmente increíble el efectivo que puede llegar a ser el uso del armaroller en determinados pacientes para tratar la alopecia androgenética sobre todo cuando se combina con finasteride y minoxidil y es que como he explicado en numerosas ocasiones en el canal la ciencia ha demostrado que la combinación del armaroller de 1,5 milímetros con minoxidil al 5% reporta resultados significativamente mejores que solamente utilizar minoxidil y en este canal hemos visto casos de evoluciones de pacientes que solamente utilizaron minoxidil y el armaroller de 1,5 milímetros que obtuvieron resultados realmente brutales resultados comparables al uso de finasteride y con esto no quiero decir que la eficacia de minoxidil combinado con el armaroller sea equiparable en la mayor parte de casos al uso de finasteride pero sí que sería interesante que se realizara un estudio donde se comparasen ambos tratamientos para poder ver cuál es la diferencia real de resultados de estos dos tratamientos en la mayor parte de casos evidentemente si este paciente quisiera mejorar aún más el estado capilar lo que podría hacer es añadir el uso de minoxidil tópico al 5% dos veces al día y la crema de ketoconazol dos a tres veces por semana si quieres apoyar al canal ahora tienes varias formas para hacerlo evidentemente la forma más sencilla es dejando tu like en este vídeo y suscribiéndote al canal pero también puedes hacerte miembro del canal también puedes comprar algunos de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo y como lo prometido es deuda si quieres saber cómo utilizar el armaroller de forma efectiva y segura para tratar la alopecia androgénica haz clic aquí y si quieres saber cómo utilizar la crema y para ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí